de la hermosa Guatavita hogar de grandes caciques y de la leyenda de El Dorado, bienvenidas y bienvenidos a Potencia Tu Vida Potencia Digital En mi manizales del alma en cabeza del presidente y nuestro ministro TIC, la educación digital dio un paso histórico con el anuncio de la primera facultad de inteligencia artificial en el país Cuando empezamos este proyecto de la inteligencia artificial en Colombia donde hoy somos líderes, acabamos de venir de una cumbre y Colombia fue resaltado como los países líderes en inteligencia artificial dentro de esa estrategia de gobierno que tenemos, había un eslabón que era muy importante y que era uno de los propósitos y de los sueños del presidente y era hacer una facultad la primera facultad de inteligencia artificial en América Latina No es cualquier cosa lo que estamos haciendo en el día de hoy, pero aquí lo que estamos poniendo es la primera piedra de una revolución que bien usada transformará en positivo la vida de la gente y la sociedad Si la inteligencia artificial es controlada por lo público y la sociedad toda y su energía es limpia, se estará produciendo una revolución económica en el mundo Va a ser la facultad que va a trabajar programas de formación en inteligencia artificial y analítica de datos A formar el recurso humano, vamos a ir primero a los colegios esperamos el año entrante tener 500 jóvenes de colegios ya inscritos en el técnico profesional en preprocesamiento de datos de inteligencia artificial y comenzar ya a crear la cadena de formación Es muy importante que todos nos capacitemos porque de lo contrario pues vamos a quedar sumamente atrasados en todos los campos porque la inteligencia artificial es transversal a todas las áreas del conocimiento Lo más poderoso para transformar una sociedad es la educación y esto se acordarán de mí de hacer de Manizales la capital de la inteligencia artificial va a ser y un antes y un después en el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra gente Este no es el final sino el principio de un nuevo desarrollo Les cuento que en Mocoa conocí a Nicolás un talentoso ingeniero de sistemas con un emprendimiento que ofrece soluciones tecnológicas para habitantes y negocios de Putumayo Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Sintonía TIC Me encuentro con Nicolás David, jurado, egresado del Instituto Tecnológico del Putumayo Nico, bienvenido a Sintonía TIC, ¿sintonizado? Sintonizado Qué bien, esa es la actitud Bueno, Nico, ¿por qué la pasión por la ingeniería de sistemas? Cuando era pequeño pues en mi casa había un computador y pues en esos tiempos era raro ver computadores en casas por lo menos aquí en esta región Y pues me interesé mucho empezando con los juegos, empezaba pues a hacer cosas, a querer desarmarlos La curiosidad en ese, pues en ese tiempo pues uno de pequeño, de ocho años quería pues hacer de todo, ¿no? Entonces pues más que todo fue eso, fueron los videojuegos Nicolás, hiciste dos programas, contémosle a los televidentes, ¿cómo se denominan y qué aprendiste aquí, en este lugar? Empezamos, ¿cómo se manejan ciclos propodécticos? Pues se empieza primero haciendo la tecnología, que en este caso se denomina tecnología en desarrollo de software Y pues una vez terminé esta, pues ahí en realidad pude conseguir pues un empleo formal, ¿no? Y aparte de eso también me abrieron posibilidades pues como para la creación de una empresa Y pues desde que ya acabé la tecnología, los siguientes pues dos años que debo cursar para ser profesional pues estuve trabajando y teniendo un emprendimiento Nos estabas contando que ahora tienes un emprendimiento con un socio y amigo, ¿de qué se trata? Teníamos ganas de emprender los dos, entonces decidimos juntos pues formar una empresa y pues en la cual hacemos por el lado de él, que él es muy bueno en programación, él es en la parte del software y por mi lado es la parte de redes, servidores, etc. Hemos pues trabajado con supermercados, hemos trabajado con ferreterías, ofreciendo pues desde lo que viene siendo software hasta hardware Nico, ahora también estábamos conversando pues que no hay necesidad de irnos para otras ciudades sino también aprovechar pues las oportunidades académicas que tienen nuestras ciudades de origen En mi caso yo estudié en Manizales, Comunicación Social y Periodismo y tú decidiste quedarte acá estudiando Ingeniería de Sistemas en Mocoapu, tu madre Cuando conocí el instituto pues me pareció excelente porque además de eso ofrecía la carrera que yo quería estudiar y pues fue una excelente oportunidad y pues de una yo Y llenó tus expectativas Claro, sí, llenó todas mis expectativas pues y lo que me encantó más era como había dicho antes lo de los ciclos que primero me grabé de tecnólogo y luego de profesional ¿Qué le decimos a esas personas que de pronto están en la casa y dicen ¿será que sí estudio Ingeniería de Sistemas? Que se animen porque aquí en el Instituto Tecnológico del Putumayo el programa Ingeniería de Sistemas pues no es por sacar pecho pero es el mejor programa que ofrece el instituto Así mismo una vez uno de egresado pues puede ya tiene como en cabeza qué es lo que quiere hacer, qué problemática quiere resolver ¿no? Porque pues somos ingenieros y los ingenieros pues tenemos que resolver problemas Uno escucha mucho programación, 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 es difícil, no es difícil, es cual que le apasione Hay muchas ramas en esta carrera que pueden escoger pues está la parte de redes, está la parte de servidores, está la parte de computación en la nube La parte de inteligencia artificial ahora mismo que es demasiado chévere No todo es programación entonces el programa es muy amplio para que escogan Para todos los gustos Sí, para todos los gustos Y con invitación final para todos los televidentes que quieran estudiar ya sea aquí en Mocoa, Putumayo o en otro municipio de nuestro país Para que se animen y elijan esta carrera que de verdad que está mandando mucho la parada Los invito a todos a estudiar ingeniería de sistemas Porque es una carrera, como lo dicen, es la carrera del futuro Todo se mueve a través de los sistemas Todo el mundo interactúa con los sistemas Y ahora mucho más prácticamente es obligatorio uno aprender a manejar tecnología porque si no se queda atrás Muchísimas gracias Nico y con conectividad y tecnología seguimos transformando la vida de muchos colombianos Gracias Nicolás Vale, gracias a ti Manu Es un orgullo para nosotros ver cómo estamos transformando la industria con inteligencia artificial Ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes Es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes En la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial En este caso son estos colores, este es el resultado para el producto final No reemplaza la mano de obra, incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial Hoy está más robusto y queremos invitarlos a que hagan uso de estas herramientas Esta semana nuestro ministro Mauricio Liscano compartió su estrategia para convertir a Colombia en una potencia digital En el conversatorio Las TIC, inversión y crecimiento para el país Los pilares del ministerio son tres Conectividad que es llegar al 85% Ecosistemas de innovación que es del segundo pilar que tenemos nosotros Ya hicimos un mapa y ya tenemos una estrategia De hecho tenemos una inversión de 60 mil millones con ProColombia para internacionalización Con Impulsa para impulsar y con la Universidad Nacional para asistencia técnica Y financiar proyectos directamente desde el ministerio Y estamos formando un millón de colombianos en educación digital En Conectivamos en lo siguiente Nosotros resolvimos tres temas que en el sector nunca se habían resuelto Todo el tema de indexación del espectro El tema de obligaciones de hacer que no estaba realmente construido Y el tema de garantías Eso realmente hizo el sector mucho más competitivo Eso lo resolvimos muy rápido Pero además de eso estamos invirtiendo fuertemente en conectividad Nosotros estamos conectando 144 mil hogares en el Pacífico con Internexa Estamos conectando la mitad de la Guajira Que en este momento vamos a desplegar proyectos en más de 10 departamentos En las zonas más pobres como los sur del Caribe El Amazonas realmente donde tenemos la brecha digital La estrategia de educación es un millón de colombianos Que de hecho yo creo que a diciembre vamos a llegar ya al millón Y fundamentalmente están tres programas El primero es Colombia Programa Estamos formando 800 mil niños en código El segundo paso, el segundo tema es Cenatic Que son 70 mil tecnólogos en programación Y el tercer programa es Talentotec Ya empieza en todo el país Y eso va a formar 140 mil jóvenes en bootcamps Con inmersión en tecnología Digamos muy de fondo Y lo otro pues ya es la educación formal Que es la Facultad de Inteligencia Artificial Que la inauguramos Una facultad que tiene ocho programas Tiene tres técnicos Uno en Inteligencia Artificial Una analítica de datos Y uno en Cloud Y tiene una pregrado El primero en Colombia En Inteligencia Artificial Tiene una especialización en Inteligencia Artificial Tiene una especialización en datos En ciencia de los datos Y tiene una maestría en Inteligencia Artificial A las comunidades O ayuda el corregimiento El Pasito En La Guajira Llega un convenio de conectividad Que llevará tecnología Potenciará el turismo Y los emprendimientos locales Los niños guayú de este territorio No tenemos la facilidad De tener un aparato tecnológico accesible Incluso a nosotros como docentes Pues es complicado Cómo le dictamos nosotros De pronto una clase de informática Tenemos muchas falencias Con respecto a ese proceso Que nosotros llevamos A veces buscamos la forma De que ellos tengan una idea De que es una herramienta tecnológica Porque en realidad no la tenemos No se nos facilita Los que están conectados al internet Son personas que trabajan Que son empleadas Que son maestros Unos que trabajan en la bananera Unos que es vigilante Pero la mayoría no están conectados Para qué decir No estamos conectados Yo creo que haciendo esta conectividad En estas 100 comunidades Que van a comenzar Como esta experiencia de conectividad Y pues nosotros A través de la lucha También como seguir esa prórroga Con el ministerio Y con el gobierno nacional Porque a través del sistema De la conectividad Y del internet Va a llegar el acceso A la educación El acceso de nosotros Mostrar la identidad cultural Las artesanías Los trabajos que fomentamos Dentro de las comunidades Y yo creo que eso también El internet Va a ser para eso Para alzar la voz Mostrar el sistema del turismo Nosotros mismos Encargarnos De vender desde el territorio Para que por las plataformas virtuales Nosotros no hagamos visible Como cualquier influencer O cualquier persona Reconocida dentro De esta nación colombiana Nosotros los Guayú Esperamos Que las comunidades Indígenas Empiecen a desarrollarse En materia de telecomunicaciones Porque estar conectado Con el mundo Es importante Para nosotros Los Guayú también Eso nos va a traer desarrollo Porque nosotros Las comunidades Nos vamos a convertir En unas pequeñas empresas Que vamos a ser Nosotros mismos Los Guayú Con nuestra autonomía Operadores De nuestro propio servicio Y nuestro territorio Eso es un hito importante Que nos enmarca A nosotros Y nuestra historia Como pueblo Guayú Guayú Nosotros Antes Con otros gobiernos No habíamos tenido Esta participación Que nos está dando Este gobierno En materia de telecomunicaciones Una realidad En la ranchería No, gratuito Eso va a ser excelente La juventud Los adolescentes Que se están a veces Perdiendo en el alcohol A veces hay jóvenes Que se están perdiendo La drogadicción Eso evita Porque ya los niños Se van a motivar A trabajar A emprenderse De su trabajo Las artesanas A través de la tecnología Esa A través del internet Ellos se comunican Hacen Y va a ser todo fácil Y va a ser algo mejor Que eso es lo que queremos Como pueblo Guayú Eso hace que nosotros avancemos Avancemos en todo En conocimiento En que ellos puedan ser creativos Puedan ir más allá Eso nos conlleva A tener más comunicación Porque muchas veces A veces Como nuestra lengua Es materna Nosotros empleamos una lengua Pues ellos tienen esa capacidad De pronto también De interactuar con los demás Tener poder Este Saber Porque el niño Hoy en día Es muy Ocioso Por decirlo así Este Con ganas de saber Ellos quieren saber El mundo externo Sobre Y yo creo que Obviamente Con responsabilidad Porque en las redes Y la Hoy en día En el internet Hay tantas cosas Que de pronto Uno también Tiene que enseñarle A nuestros niños Saberlo utilizar Esa herramienta Nos va a ayudar A nosotros En nuestro proceso El mensaje Principalmente Ha sido inspirador Más allá De que va a llegar La conectividad De que nos va a traer Desarrollo En lo laboral En el sistema De la educación De los estudios Es de que nosotros Mismos vamos a tener Esta herramienta Como subsistencia Que también va a mejorar La economía Del territorio Porque el mismo gobierno El ministerio latino Están diciendo Tomen esta herramienta Esto es de ustedes Y yo creo que El mensaje Que estamos llevando A las comunidades Es de que Se va a capacitar Dentro del territorio De que esto va a traer Un sustento económico Vamos a crear Nuestra propia empresa Con esto No vamos a tener La necesidad De que vayamos A la tienda De que tengamos Que trasladarnos De nuestros territorios Por horas Por minutos Por kilómetros Para llegar a hacer Una recarga Sino que nosotros Con este proyecto Que el gobierno nacional El ministerio latino Está entregando Nosotros decir Este es de nosotros Está entregando las herramientas Pero sobre todo El desarrollo Y la economía Que va a mejorar Dentro de los territorios Del pueblo hueldo Nuestro ministro TIC En la ciudad de Yopal Compartió sus estrategias Sobre inteligencia artificial Y lideró un intercambio Con las comunidades De Casanare En la mesa De conectividad Primero muy contento De estar aquí En el Casanare Hoy vamos a firmar Un convenio Por 20 mil millones De los cuales 10 mil va a poner El gobierno nacional Y 10 mil va a poner El gobernador Para mejorar Con fibra óptica Un poco toda La conectividad Del Casanare Gracias A la voluntad Del señor ministro Vamos a hacer Toda una revolución Digital en el departamento El convenio El convenio que se firma Hoy es un convenio De conectividad Internet Para los 19 municipios La historia Empieza a cambiar En Casanare Ayúdenos también Con la comunicación De la telefonea celular Ya no tendría El campesino Que venir aquí A Yopal O al intermediario A que nos paguen A precio o costo Sino que nosotros Los comercializaríamos Por el medio De la internet Señor ministro Tenemos un objetivo Común Que es convertir Al Casanare En un territorio Potencia digital En el Casanare Vamos a hacer 150 kilómetros De fibra óptica Que van a llegar A los 19 municipios Del departamento Este proyecto Va a tener 180 zonas digitales Vamos a tener 127 entidades públicas Conectadas Entre ellas hospitales Alcaldías Entidades públicas Del departamento 50 mil personas Se van a beneficiar Directamente Con este proyecto Internet Y los proyectos Que hoy Empiezan Que ya se están haciendo Y que es el resultado De la reunión Del día de hoy Primero vinieron A hacer la reunión Del ministerio Cuando no pasaron Ni ocho días Y nos llamaron Que no Que ya iban a traer Todo para hacer Las instalaciones Todo eso fue Demasiado rápido Los muchachos Pueden hacer su tarea Hablar con cualquier Persona que uno quiera Es una oportunidad Muy grande Que le dan a la comunidad De Chilbicito Y de sus alrededores Creo que esta transformación De esto es algo histórico Creo que el primer impacto De comunidades de conectividad Va a ser eso Poder en unos años Decir que gracias al Internet Las mujeres de Chilbicito Se lograron capacitar Potencia en tu vida Potencia digital Ministerio TIC Uno de los tres pilares Del ministerio TIC Es la educación digital Por eso Para ponernos en contexto Conozcamos En qué consisten Y cuáles son Sus beneficios Bienvenidos El mundo se revoluciona A través de la educación digital Ofreciendo oportunidades Para un aprendizaje Más inclusivo Flexible Y personalizado Para cada dinámica De vida La educación digital Se refiere al uso De las nuevas tecnologías Que facilitan el conocimiento Computadoras Tabletas Smartphones Internet Plataformas en línea Aplicaciones educativas Y software especializados Para mejorar la enseñanza Y el aprendizaje La educación digital No solo se limita A la enseñanza en línea Sino que también puede incluir El uso de tecnologías digitales En aulas de infraestructura física Esta modalidad de educación Funciona mediante La integración de tecnologías digitales En el proceso educativo Lo cual puede darse De varias maneras Allí se asignan tareas Se realizan pruebas diagnósticas Y se logra una interacción directa Entre estudiantes y profesores Son recursos temáticos Contenidos en un formato audiovisual De consumo ilimitado Con simuladores Y realidad virtual Se aumenta la experiencia De aprendizaje Al permitir la práctica Y la inmersión De forma innovadora Videos Podcasts Blogs Se utilizan para explicar Conceptos de manera Atractiva y accesible También te contamos Qué tipos de educación digital existen Se realiza completamente A través de internet Combina la educación en el aula Con herramientas y recursos digitales Es el aprendizaje A través de dispositivos móviles E inteligentes Contenidos digitales Desde casa Y luego práctica en clase Con la ayuda del profesor Haz parte de la oferta De formación digital gratuita Que brinda el Ministerio TIC Es así como el mundo TIC avanza Y nosotros te lo contamos Para dejarlos En contexto El camino de la lacuna Lo recorrié en dos horas y media Ave María Qué cantidad de calorías Asimismo en nuestro TIC Challenge Le preguntamos a las personas Cómo usan la tecnología Para mejorar sus rutinas de ejercicio Los seres humanos Somos dispositivos de carbono Y en términos evolutivos Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo Desde hace más de 100.000 años Cuando estábamos adaptados Para el trabajo físico intenso La civilización y la agricultura Trajeron hábitos de vida Como el sedentarismo El cual aún no es totalmente Compatible con nuestro diseño de fábrica Generando enfermedades como la obesidad Para hacer ejercicio ¿Te apoyas en el gimnasio Con un instructor o una aplicación? Personalmente yo prefiero mucho Guiarme por la SAP Porque de esa manera No solamente tengo el conocimiento Sino que también controlo El límite de mi cuerpo Sí, prefiero lo que me diga el instructor Yo llevo aproximadamente 7 años, 8 años de entrenando Y siempre ha sido pues Por lo que me guía mi instructor Yo lo que hacía era apuntar todo Mis pesos Cuanto tiempo De descanso Yo hacía todo como manual Yo voy al gimnasio Y yo siempre busco ayuda del instructor Se me hace más difícil De pronto hacer El ejercicio completo Viéndolo solo a través de la app O siento que no pierde tiempo Yo creo que esas aplicaciones Son para personas que tienen Tal vez alguna Insuficiencia cardíaca O que tienen que medir Al detalle Es tan específico Desde mi experiencia personal Lo que he hecho Es estar 2-3 meses Con un entrenador personalizado Sacarle el máximo provecho posible En cuanto a técnicas y demás Y de ahí para adelante Sí instruirme por mi propia cuenta Para esos conocimientos Seguirlos utilizando Personalmente me gusta más Con instructor de gimnasio Aunque siempre que las dos Van muy como de la mano Uso las dos Honestamente prefiero más La instrucción humana Por decirlo así Si estás comenzando O retomando el ejercicio Consulta con un instructor Y un nutricionista Para evaluar tu condición física Y las rutinas que debes seguir Haz ejercicio al menos 3 días por semana Con sesiones de mínimo 20 minutos Usa aplicaciones para registrar Los datos de tu valoración física Monitorear tu desempeño Y obtener una guía personalizada Y cuando alcances tus metas Sigue entrenando con disciplina Junto a las herramientas tecnológicas Para garantizar resultados A largo plazo Ahora que llegó la conectividad Al puerto de Buenaventura La familia Torres Caicedo Impulsa su emprendimiento textil En las redes sociales Esta es su historia Ahora que tenemos internet Pues la meta mía Es proporcionar los tejidos Para que lo vean en otros países Con el internet Pues publicarlo por en línea Porque como ahora se maneja mucho Lo que es pedidos en línea Entonces esa es la meta ahora Quiero aprender marketing digital Porque ya con el internet Publicando nuestros productos Va a haber más pedidos Y como no tenemos las herramientas Entonces ya uno teniendo el presupuesto Uno compraría más hilos Y nos enfocaríamos en lo que es tejer Ponernos a tejer Toda la familia Queremos convertirlo En una empresa familiar Que viene de nuestros ancestros Ya entonces esto Nosotros le decimos Que los dejo como herencia A nuestra madre A nosotras Para nosotros Sustenelo Con estos tejidos Hacemos con Camisillas Blusones Hacemos estos gorros Que tengo puestos En la cabeza Todo es a mano Esto que está aquí Esto es tejido a mano Esto Pues vinieron pues Y en cada casa Pues tuvieron Para lo que se iban Escribir Para tener el internet Entonces yo me escribí Pues mucho mejor Porque ahora pues Como lo están Están explicando Pues ahora Como nosotros tenemos Su emprendimiento Ustedes con Con el internet Nosotros podemos Avanzar más adelante Pues de ahora En la actualidad Gracias al internet He tenido la facilidad De hacer mis tareas Ya más que todo Como ya pasé El plano De bachiller Entonces estoy estudiando Un tema más profesional Entonces siempre Era mi dificultad Por no tener Un computador Un dispositivo Muy bueno Para hacer mis tareas El internet He aprendido A manejar Muchas plataformas digitales Ya sea Las redes sociales Facebook Instagram Twitter Pues Inteligencia artificial Como Canva HGPT Para hacer Folletos Word, Excel PowerPoint Presentaciones Presentaciones En esta joya ancestral Que resplandece Como el oro antiguo Culmina nuestro viaje Tecnológico Por las regiones De Colombia Escanea los códigos QR Para ver todos nuestros episodios Y sigue las retransmisiones De nuestro programa Los jueves por Facebook Continúa escuchando Nuestros podcasts Participa En las redes sociales Del Ministerio TIC Y espéranos Con más tecnología E innovación Desde los territorios En nuestro próximo capítulo De Potencia tu vida Potencia digital Chao, chao Ministerio TIC Chau